Maldito feliz, vale como el lleno de este amor que me da Que eres tan travesti, que es a mis caras, con vidas y ganas Mires, el interno se va Es verdad lo que dicen de mi, que siendo tal así, acabaré fatal Es verdad lo que dicen de ti, que tu me hiciste mal, que yo crezco en ti Y al final me llevamos a ver, si tu me odias bien, y no te quiero mal Es verdad, sufrir es sufrir, yo ya me acostumbré, alegría Maldito feliz, vale como el lleno de este amor que me da Que eres tan travesti, que es a mis caras, con vidas y ganas